¿Qué es la riqueza? Muy peculiar, donde los modelos industriales de trabajo y de productividad y de empleo, pues a veces no son tan fáciles a la hora de aplicarlos. Por eso, la riqueza entendida como una parte del conocimiento, como un bien intangible, es tan importante como el dinero o la productividad que pueda tener la cultura. Por eso, reivindicarla es clave. En ese sentido, habíamos hecho una primera división, PEP, entre dos ideas un poco motrices del diálogo. ¿O no? ¿Qué no? Hay una componente económica fundamental, ya una generación de riqueza, ya un retorno económico entre los creadores y los espectadores, ya en un sistema intermediario. Y sí que en realidad, desde la geológica de lo que son las empresas culturales y los vens que van y vienen y que se intercambien, permite una monetarización. La otra división de la cultura es la cultura como revelación. Entonces, la cultura como revelación también genera riqueza y genera intangibles, ¿no? Genera cohesión social, genera identidad, genera el ese sentido de pertenencia, o sea, que funciona desde ese punto de vista. Y entonces, claro, el tipo de retorno que tiene no es un retorno económico, es una riqueza totalmente diferente, pero que también es ultra... Desde nuestro punto de vista es ultra fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? Pero de eso nosotros hablábamos de la diferencia entre lo que sería el sector cultural, que sería ese sector, desde la transacción, y lo que sería el déficit cultural, que es la... Esa realidad cultural desde la revelación. Nosotros, bueno, la otra día va a ser la voluntad de explicar lo de la trama y los rites, ¿no? De todo, te hiciste dos tipos de gil, un gil para ver, que no se creo en mal, que es la trama, ¿no? En el tercer, y después la llansalidad que van a antitornar y va a entretener lo que es lo ridículo, lo primero en castellá, que es lo que realmente va a generar y se dibuye. En ese sentido, también hemos hablado del segundo punto, de la consecuencia que podría tener este diálogo entre estas dos ideas de la cultura en la sociedad en forma de precariedad cultural. Es decir, evitar la precariedad cultural implicaría este diálogo que implantea pez entre la economía naranja, si se llama así. Es decir, puede haber pequeñas pymes de emprendedurismo cultural, pero no olvidar el valor añadido que da el tejido. Es decir, que las políticas culturales apoyen la cultura como algo básico, como un bien básico y como una localización de las capacidades que tienen los seres humanos. No es una cuestión solo filosófica, sino una cuestión de intangibles, ¿no? Algunas propuestas concretas, no que decimos nosotros, sino que están ahí en el ambiente, y cuáles serían algunas de ellas. Por ejemplo, con esa idea de la cultura como intangible y como bien. ¿Cómo lo verías tú? Creo que cabe reivindicar que se está haciendo la cultura como un elemento básico y esencial de la sociedad. Tratada, por ejemplo, durante la pandemia, dir de lo que eran los servicios esenciales, la cultura había quedado fuera totalmente apartada y fuera de dicha calificación. Y a mí me gusta también que se están reclamando el ámbito de la cultura como un derecho humano universal, el derecho al acceso a la cultura de una manera libre y de una manera integrada dentro de los valores de la sociedad. Y también la propuesta que haríamos es, desde el punto de vista nuestro, de la cultura como una relación, que son una amiguita que se llama así fuera de foco de la parte transaccional, es generar espais de relación. A lo que hay en espais de transacción, donde se puede producir efectos culturales, económicos, pero también generar un ámbito, un espais cultural donde se pueda donar la relación. Pero eso es evidente en una sociedad multicultural, de un grapado de ámbitos, pero que no se relacen entre sí. Pero eso es importante generar espais de relación, donde se pueda generar esa hormonación y transitar continuos, conocimientos, contaminarse los unos a los otros y poder transitar cap a una sociedad veritablemente intercultural. Pero eso para nosotros son necesidades importantes. Primero, la cultura como área esencial, porque si no, no se dirían lo que son, ni como más personas, ni como más sociedad. Y después, esa capacidad de poder generar esos espais de diálogo y de intercambios, esos espais permeables. La última parte, que sería la de cómo se articula todo eso, y básicamente la solución es muy tonta. Yo creo que las soluciones son, si estamos hablando de decisión, de relación, de permeabilidad, es generar el poder, instaurar esa capacidad de relacionarnos entre todos los ámbitos de la cultura. Y me ha agradado mucho la imagen de simbiosis. Esa manera de relacionarse es una manera profitosa para todos los actores que intervenen, tanto a los creados o productos o generados de cultura o de producto cultural, como a la persona que la ve. Tiene que ser bidireccional, multidireccional y generar esa simbiosis. Para finalizar con una frase que aparece en el informe que tenéis en el draft de Cocul, del 24 de julio, del análisis del impacto del COVID que hace, que coordina Raúl Albeledo, de la Universidad de Valencia, decir que como propuesta, el factor clave que ya antes se ha señalado, la capacidad de vertebración y movilización de los agentes culturales. En ese sentido, reivindicamos también nuestra xarxa, desde todas las entidades que estamos aquí, desde Sankofa que ha hablado, Intersindical Valenciana, CICOM y todas las entidades y colectivos para crear eso que dice nuestro manifiesto, que es pensar entrelazado, actuar localizado. Sin duda alguna, no solo la unión hace la fuerza, sino el entrelazamiento desde la diversidad y la necesidad de movilizarnos para encontrar que esos intangibles se conviertan en PIB culturales dignos, en rentas básicas universales y en una idea de trabajo diferente a la que tenemos que no tenga que ver con el empleo solamente asalariado, sino con la dignidad de trabajadores y trabajadoras de la cultura. Gracias. Gracias.